Si eres de los que traes tus rodillas al frente cuando haces la patada de pecho, este ejercicio es para ti. Pero si te cuesta mantenerte horizontal en el agua, quizás no sea para ti. Pero te explico de qué trata este ejercicio para que no sigas trayendo tus rodillas hacia el frente en la patada de pecho. La idea es mantenerte horizontal en el agua con tus brazos hacia los lados y ejecutar la patada de pecho. Ahora, ¿cómo sabes si no estás trayendo tus rodillas hacia el frente? Bueno, cuando estés haciendo la patada de pecho, tienes que asegurarte de tocar tus talones o tus tobillos con tus manos cuando haces la patada de pecho. Nuevamente, este es un ejercicio que quizás te cueste. A mí me costó bastante, ya que no soy una experta en pecho, pero es ideal para aquellos que desean aprender este movimiento correctamente. A la hora de respirar, vas a respirar cada dos o tres brazadas, no importa. La idea es enfocarte primero en la patada. Te recomiendo que lo pruebes.